Las diferencias entre el Shiba Inu y el Akita Inu son importantes y determinantes de cara a una posible adopción. Por eso en este vídeo de Experto Animal repasamos sus características básicas y sus diferencias. ¡Empezamos! Respecto a su origen, ambos son perros procedentes del Japón. Se cree que de origen antiguo. Respecto al Shiba Inu, en excavaciones se han podido encontrar huesos datados de hace unos 2.500 años. Este fue cazador desde sus inicios. En la actualidad es un animal de compañía. En cambio, la evidencia del Akita Inu es más reciente. Se habla de él en el siglo XVII. El Akita comenzó siendo un perro de pelea, utilizado para luchar contra otros perros. Cuando por suerte esta actividad decayó, pasó a emplearse para la caza mayor. Actualmente es perro de compañía y también desarrolla trabajos relacionados con la seguridad. Descubro otras razas de origen japonés en el vídeo de aquí arriba. Vamos a repasar las características más relevantes relativas al aspecto físico de ambos perros, destacando las diferencias que permiten identificar a cada una. El Shiba Inu es un perro tipo Spitz de talla pequeña. Los ejemplares de esta raza suelen pesar entre 8 y 10 kilos y medir unos 35-41 centímetros. De hecho, es la raza más pequeña de las japonesas. Su cabeza es pequeña a diferencia de la Akita. Lo que sí tienen muy similar son los ojos pequeños y de forma triangular. Las orejas también se parecen, son triangulares y se llevan erguidas. En cambio, en el hocico hay diferencias. El Shiba Inu es puntiagudo y termina en una trufa de color negro. Su cuerpo es elegante, robusto y proporcionado. Su manto es de doble capa y se admite en una variedad de colores. Este pelaje les permite adaptarse a climas más fríos. Los Akita Inu son la raza japonesa más grande. Miden a la cruz entre 60 y 71 centímetros y pesan de 34 hasta 50 kilos. Su hocico es más ancho en la base y se va afinando hacia la punta, también de trufa negra. Su cuerpo es imponente, son perros muy fuertes y poderosos. Su cola es robusta, algo más larga que la del Shiba y muy peluda. Respecto a su manto, también es de doble capa. Asimismo, se consideran aptos para vivir en el exterior gracias a la densidad de su subpelo. En cuanto a su carácter, también hay puntos muy importantes a tener en cuenta y que nos hablan de perros muy distintos. Atento. El Shiba Inu es un perro juguetón, apto para la convivencia con niños y otros perros, a diferencia de la Akita Inu. Además, se trata de un perro afectuoso aunque independiente. Ambos perros se recomiendan para cuidadores con experiencia previa, no solo por el manejo de perros, sino en su educación. El Shiba Inu es un buen perro guardián. Aunque como el Basenji, es poco probable que le oigamos ladrar. Él prefiere emitir unos particulares chillidos. Con los desconocidos puede mostrarse algo tímido. Como decíamos antes, el Akita Inu tiene un carácter bastante diferente y no es la mejor raza para estar con los más pequeños o con otros perros. Su particular personalidad puede darnos algún susto. Este perro puede adorar a su cuidador a la vez que mantiene una actitud distante y poco dada a las demostraciones de afecto. Además, requiere de una enseñanza muy paciente y constante. Este aspecto es imprescindible en el Akita Inu, que puede necesitar ayuda profesional. También tiene un instinto guardián, pero más que tímido, se muestra muy desconfiado con los extraños. Aquí arriba te dejamos un vídeo en el que hablamos del adiestramiento canino. Respecto a sus cuidados, el Shiba Inu es un perro activo, que va a necesitar oportunidades para ejercitarse y quemar su energía. De lo contrario, podría ser nervioso y manifestar problemas de comportamiento. Se recomienda darle como mínimo unos tres paseos al día de una media hora. Proporcionándole estimulación física y mental, puede adaptarse a vivir en un apartamento. En cuanto a la higiene, el Shiba Inu basta con cepillarlo de vez en cuando para que su manto luzca fresco. El baño podemos dejarlo para cuando esté verdaderamente sucio. Por su parte, el Akita Inu también necesita actividad física. Más que ejercicio intenso, prefiere largos paseos. De sus tres salidas diarias, al menos una tiene que prolongarse por más de una hora. Igual que el Shiba Inu, si se le proporciona estimulación física y mental, puede adaptarse a vivir en un apartamento. Respecto a su higiene, aunque su pelo no sea largo, debemos dedicarle tiempo para cepillarlo con regularidad, mejor a diario. Por último, no puede olvidarse que el Akita Inu es una de las razas consideradas potencialmente peligrosas. Esto implica cumplir determinados requisitos para su tenencia, según el país. En general, ambas razas pueden gozar de una buena salud, sobre todo si nos esmeramos en sus cuidados. Les proporcionamos una alimentación de calidad, los desparasitamos, vacunamos, etc. El Shiba Inu tiene una esperanza de vida de entre 12 y 13 años. El Akita Inu tiene una esperanza de vida algo más reducida, es de unos 10 a 12 años. Además, como perro grande que es, muestra mayor propensión a padecer algunas enfermedades como la artrosis, la torsión-dilatación del estómago y algunas otras. También puede presentar problemas cardíacos. Por último, conviene vigilar su peso, ya que es una raza con tendencia a engordar. Si quieres ver más comparaciones de razas de perros, no te pierdas la lista de reproducción que te dejamos aquí al lado. Cuéntanos, ¿estás pensando en adoptar una de estas dos razas? ¡Hasta la próxima, expertos!